Muy buenos días a todos, estudiantes, profesores, colegas de la universidad, personas que nos visitan hoy. Pues va a tocar la parte más corta y la parte más difícil, porque la verdad es que no sé por dónde empezar. Estaba preguntando, al leer el currículum del presidente Cedillo, cuántos cientos de años tendría que vivir yo para conseguir la mitad del currículum que tiene él. Entonces, voy a dar unas pinceladas y si tenéis curiosidad, miradlo en internet, porque realmente es impresionante. Hoy está aquí, aparte de por sus enormes méritos personales, por una cosa que hace desde hace unos meses, que es ser el consejero presidencial para Loret de International University. Tratamos de rodearnos de personas mucho más listas que yo y que tengan más alcance de vista que nosotros, como es el caso del presidente Cedillo. Él nos ayuda un poquito a comprender cómo es el mundo y también nos ayuda a explicarnos hacia dónde va el mundo, qué es lo más difícil y que solamente tiene que ver con la presentación que César Lajud ha hecho hace un rato del último informe de Davos, donde tratan de adivinar hacia dónde van a ir las profesiones del futuro, que estamos convencidos que es el reto más grande que tenéis esta generación. Otras generaciones han tenido otros ratos también grandes, pero la vuestra es adivinar qué profesiones van a ser las profesiones del futuro. Porque cuando nació una persona hace 100 años, cuando llegaba a trabajar, las profesiones eran parecidas a las cuando habían nacido. Pero ahora las profesiones que vosotros vais a tener van a ser muy distintas a las profesiones que han tenido vuestros padres. Pues personas como el presidente Cedillo nos ayudan a entender estas cosas un poquito mejor. Otra cosa que me gustaría destacar al presidente Cedillo, que es el director del Centro de Estudios de la Globalización y profesor de Economía y Política Internacional en la Universidad de Yale desde el año 2002. Y también es un tema muy relevante, porque obviamente, en las distintas visiones que uno puede tener, la que nosotros tenemos en una universidad como esta, es una visión global. Hay gente que prefiere tener una visión un tanto local y es totalmente respetable, pero hay otras personas como nosotros, como esta universidad, que ha optado por tener una visión del mundo mucho más global y supongo que los estudiantes que nos acompañan también nos acompañan en esa visión. Como digo, es un currículo muy impresionante. Dejarme destacar quizás lo que le hizo más famoso, que fue la primera etapa de su vida donde fue un político que culminó siendo el presidente de la República de México entre el año 94 y el año 2000. Pero realmente para llegar a la presidencia de la República de México se lo tuvo que ganar, porque escuchar antes de eso fue secretario de Educación Pública del 92 al 93, secretario de Programación y Presupuestos del año 88 al 92, subsecretario de Programación y Presupuestos del 87 al 88, subgerente de Estudios Económicos, director del FIDOCOMISO para la cobertura de los riesgos cambiarios y subdirector del Banco de México entre el año 78 y 87. O sea que para llegar a la presidencia de México, de verdad tuvo que hacer mucha mili, como os decía antes. Tuvo que ser un hombre sabio antes de ser presidente de un país. También, desde que deja la presidencia, se dedica a actividades, sobre todo académicas, en la Universidad de Yale. También hace alguna actividad dentro de los consejos. Es miembro de los consejos de Procter & Gamble, sabéis, la multinacional, el productor de gran consumo americana, de Alkeoa, Citigroup y del grupo Prisa, también que aprovecha para asistir a los consejos cuando viene a Madrid, entre otras empresas internacionales. Ha editado libros, ha presidido organismos, ha recibido condecoraciones, pero para no extenderme, decir desde mi punto de vista cuáles son las tres características que le ilustran. Lo primero es un hombre muy inteligente y que ha cultivado la inteligencia, como he tratado de reflejar un poquito en el currículum. Es un hombre con un enorme conocimiento de lo que pasa en el mundo y de lo que puede pasar. Y para mí un rasgo muy importante es un hombre con enorme sensibilidad. Si repasáis toda su trayectoria, veréis cómo tiene una enorme sensibilidad hacia la justicia en temas de desarrollo, de desarrollo social, para que el mundo sea un mejor lugar donde vivir. Como se ha dicho, la rectora va a tratar de extraer lo mejor del presidente Cedillo mediante unas preguntas que ha preparado, donde hemos ayudado todos un poquito, y también haciéndose eco de algunas preguntas que nos han llegado de vosotros a través de las redes sociales. Así que espero que disfrutéis mucho del presidente Cedillo y lo que tiene ahí contando. Muchas gracias y bienvenido, presidente. Gracias, Miguel, por esa presentación tan generosa. Gracias. Buenos días a todos. Presidente, agradecerle ahora que ya nos escucha más gente, una vez más, que haya encontrado un momento en esa agenda para acompañarnos. Como decíamos antes, cuando hablábamos camino aquí, cruzando en este precioso día el puente, aquí, como ve, por la edad, tenemos unos cuantos estudiantes, tenemos una parte importante de nuestro claustro, y por ahí entre las filas también lo que es la esencia del Youth and Jobs, los empleadores. Invitamos siempre a lo que es una fuente fundamental para adecuar todo el camino curricular, de manera que lo que hay al final, lo que producimos al final, que son esos titulados altamente empleables, pues sean una realidad. Y con semejante reto que me acaba de lanzar nuestro presidente Miguel Gómez Carmelo, vamos a ver si somos capaces de sacar lo mejor de usted, creo que no es el momento, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, vamos a retomar la discusión que nos hemos lamentablemente perdido sobre el foro de Davos, y estoy segura que estuvo ya explicando algunas cuestiones tremendamente relevantes que para vosotros os va a producir curiosidad, pero a nosotros nos quita el sueño, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Ya sabéis, cuando encontramos o fabricamos máquinas de vapor, cuando fuimos capaces de fabricar energía eléctrica, la tecnología en la cual ya nacisteis inmersos, pero la cuarta que es la que estamos afrontando, que tiene implicaciones muy trascendentes, tiene implicaciones porque esperamos que las máquinas y la inteligencia artificial, bueno, pues eviten algunas de las tareas que son de alto riesgo, o que digamos que aportan menos valor la intervención de un humano. Y eso, sin duda, va a cambiar el panorama de la empleabilidad a la que vosotros os vais a incorporar. Pero no solo vosotros, porque esto está ocurriendo tan rápido que sin duda nos va a afectar a nosotros también. Y como seguramente también os dijo nuestro profesor, más de la mitad de los estudiantes que ahora están en primaria se están preparando para profesiones que no sabemos cuáles serán. Así que a todo esto lo unimos con teorías catastrofistas que hablan de 5 millones de puestos de trabajo que vamos a perder. Personalmente prefiero ser más optimista. Y detrás de toda gran transformación hay una gran oportunidad. Sin duda habrá profesiones que van a desaparecer porque hay otras que están apareciendo. Así que tengo dos preguntas para usted, presidente. La primera es, ¿puedo olvidarme de esas teorías catastrofistas, de pérdidas de empleo, un poco película más, más? ¿Hay un futuro optimista donde efectivamente, gracias a la tecnología, nos dedicaremos a profesiones que serán más ricas? Y como un agente activo que somos la universidad, ¿qué no debemos olvidar para cumplir lo que es una de nuestras misiones? Preparar a los profesionales para esas profesiones que todavía no sabemos ni cuáles son. Bueno, primero que nada, permítame, rectora, expresar mi gran gusto por tener la oportunidad de volver a esta universidad. Tuve la suerte hace unos meses, prácticamente de manera accidental, el poder estar aquí en una ceremonia y conocer, aunque fuese un poco, de esta casa de estudios. Le agradezco mucho al presidente Carmelo esa demasiado generosa presentación. Creo que exageró, estableció de más mi caso, pero me gustó, mi mamá hubiera estado muy orgullosa si lo hubiese escuchado, aunque no fuera todo cierto. Pero en todo caso es un gran gusto y sobre todo, tener la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. Mi primera reacción a su pregunta debiera ser, bueno, no hay que empanicarse ante lo que está sucediendo en materia de tecnología. Creo que todo ello será para bien. Será para bien a condición de que las personas, de que las instituciones, los gobiernos, sepan y sepamos adaptarnos a estas nuevas posibilidades que nos está ofreciendo, que nos ha ofrecido la tecnología. Si fallamos en reconocer esas oportunidades y en encontrar las maneras en que debemos adaptarnos a ellas, entonces sí puede ser una transición con costos humanos e incluso económicos muy considerables. Hemos pasado por esto antes. A finales del siglo XVII, se vino la revolución industrial, la primera gran revolución industrial, que empezó a abrir oportunidades que no había conocido la humanidad en toda su historia y hubo gente que se empanicó. Fueron los luditas, entre otros, que empezaron a quemar y a destruir aquellas primeras maquinarias. Y nunca se imaginarían, pues, que gracias a esa revolución industrial el mundo empezaría, o al menos parte del mundo, una etapa de progreso totalmente inimaginable que ha permitido resolver problemas que era impensable el poder haber resuelto. Vino después la llamada segunda revolución industrial, la que nos trajo la electricidad masiva, la que nos trajo el teléfono, la que nos trajo la refrigeración, la que nos trajo los primeros medios para prevenir y curar las enfermedades de mayor incidencia. Y todo eso que causó, bueno, un aumento espectacular en la esperanza de vida, una mejora increíble en la calidad de vida. Hoy una persona incluso de bajos ingresos vive mejor que el más rico de los seres humanos de hace 250 años. Si ustedes han ido a la recámara que tenían esos poderosísimos reis de España, seguramente la recámara de cualquiera de ustedes tiene más comodidades que la que tenía la del rey de España. Y todo eso ha pasado en muy pocos años. Ahora estamos, bueno, en un momento en que esta revolución de la información tecnológica ya abrió posibilidades inmensas. De hecho, esto ha venido pasando desde 1970, el impacto de la informática, de las nuevas comunicaciones. De hecho, hay quienes dicen, sostienen, y lo hacen con estudios muy serios, que es probable que el impacto más importante de la revolución de la información tecnológica sobre la productividad haya pasado. Que ya no vamos a ver un brinco como el que vimos en los años 80, en los años 90 y que de hecho todavía no sabemos si va a haber otra revolución que de hecho está cuestionando esta noción de la Cuarta Revolución Industrial. Hay un libro fascinante que les recomiendo, recién publicado del profesor Gordon de la Universidad de Northwestern, creo que es absolutamente fascinante porque nos cuenta la historia de las revoluciones industriales anteriores. Además, trata de probar estadísticamente que el impacto sobre la productividad que nos trajo, digamos, la física cuántica, si podemos decir eso, ya ocurrió. Sí, va a haber algunas adiciones, pero las que van a ser totalmente transformadoras todavía no están en el horizonte. Entonces, diría, tenemos que tomar con mucha cautela, digamos, estos anuncios catastróficos, pero también tenemos que ver que están pasando cosas que son muy interesantes. Hay ejemplos, por ejemplo, que remiten a algo que usted mencionaba. Piensen ustedes, por ejemplo, en WhatsApp. WhatsApp es una empresa que nos ha proporcionado a los consumidores enormes beneficios, porque podemos tener una comunicación instantánea prácticamente a costo cero. Y eso es un beneficio para todo el mundo. Bueno, ese es producto de la revolución industrial que estamos viviendo. ¿Qué pasaba en las revoluciones industriales anteriores? Las revoluciones industriales anteriores nos beneficiaban como consumidores, pero también nos beneficiaban como productores. Cuando Henry Ford desarrolló el modelo T, logró que el automóvil se masificara, pero también logró que muchos, miles, miles de personas lograran ser empleados en la industria automotriz y la industria que proveía de insumos a la industria automotriz. Y entonces era una situación de todos ganados. Bueno, ahora hay... es algo distinto. WhatsApp, ¿quién la creó? Unos cuantos ingenieros beneficia a todos y tenía en algún momento, y ahora es más, un valor de mercado superior al valor de Sony, que emplea todavía, no sé por cuánto tiempo más, miles y miles de personas. Pero WhatsApp, unos cuantos ingenieros pueden crear algo que inmediatamente es usado por varios cientos de millones de personas a costo cero, pero hace una creación directa prácticamente nula de empleos. ¿Eso es malo? Yo diría, no, no es malo. Algo va a ocurrir con esa aplicación o una aplicación derivada de esa aplicación y al final de cuentas tendrá que haber un impacto sobre el nivel de ingreso, el nivel de empleo que nos favorezca a todos. Pero hay una transición. Ahora, en la medida en que existan obstáculos para que la fuerza, digamos, innovadora, empresarial, se desarrolle y encuentre los usos de esas herramientas, de esos instrumentos, pues el problema va a ser más costoso en la transición. Y ahí viene el problema de la adaptabilidad, la adaptabilidad de las reglas, la adaptabilidad de las instituciones. O sea, estamos viviendo en un mundo muy distinto al que teníamos cuando yo nací hace muchos años, ¿verdad? Aparentemente. Pero vivimos todavía con reglas que son muy parecidas a las de ese mundo. Y cuando estoy hablando de reglas, estoy hablando de reglas laborales, de reglas tributarias, de reglas de la seguridad social, de reglas para el comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿las instituciones pueden quedarse atrás del desarrollo tecnológico, atrás de lo que está pasando en la economía? Pues puede, porque lo estamos viendo que puede, pero eso causa mucho desempleo, eso causa mucha desesperanza. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantearnos ese reto de adaptabilidad, de flexibilidad, y si logramos impulsar esa adaptabilidad, y claro, está de manera esencial en nuestros sistemas educativos, entonces, no creo que haya razón para ser pesimista, por el contrario, yo creo que tenemos que ser optimistas, tenemos que confiar en esos jóvenes que son quienes están pensando en cómo hacer las cosas ahora que se les ha abierto o tienen ese mundo abierto de tecnología y de ninguna manera espantarnos. Muchas gracias y ya os pido por adelantado disculpas porque he transformado esto en una especie de tertulia del salón de mi casa donde estoy aprovechando para hacer terapia y confrontar mis miedos teniendo el lujo de escuchar las opiniones del señor Cedillo, pero si alguno tiene alguna pregunta para no ser yo la única protagonista de este tiempo, os recuerdo que diarredes sociales podéis lanzarnos las preguntas que queráis que en breve me callaré y daremos entrada a vuestras preguntas. Presidente, siguiendo con esta teoría del fin del mundo, ahora que ya ha conseguido tranquilizarnos sobre algo tan evidente pero tan trascendental como si somos capaces de hacer un buen uso de la tecnología, si somos capaces de cambiar las reglas del juego y la administración que la envuelve, seguro que nos va a ir bien, hay otras cuestiones o hay otros elementos en el ambiente al menos cuando uno lee los medios de comunicación todos los días que nos produce una cierta intranquilidad. También se comentó en el foro de Davos, por ejemplo, estamos viendo potencias en las que parecía que no iban a parar nunca de crecer, cosa que económicamente es imposible, como una potencia como China y están, bueno, no vamos a hablar de quisis, pero sí que hay evidencias de desaceleración. Otras potencias como Rusia ya hay una contracción, no es una desaceleración, o vamos a creer en los grandes gurús como el Fondo Monetario Internacional donde ya están rebajando las expectativas de crecimiento y así podría seguir hablando de la evolución del precio del petróleo, es decir, alrededor nuestro hay elementos que parecen pensar o que le dan pábulo a estos, bueno, a teóricos con prestigio que tal vez estamos en los albores de una gran y profunda crisis económica internacional. tiene que entender que esto en un contexto como el español donde hemos trabajado como sociedad muchísimo para después de una, bueno, una profunda y larga crisis económica, no creo que estemos saliendo de ella, pero vamos poniendo paso a paso y construyendo elemento a elemento, a todos nos preocupa en un entorno donde hay tantos cambios, las profesiones cambian, lo que nos van a pedir los empleadores como agente para estos estudiantes que nos acompañan cambia y el entorno que nos vamos a encontrar cuando salgan titulados, ¿está catastrofista o también nos va a dar otra buena noticia como nos ha dado hasta ahora? Bueno, rector, acuérdese que pertenezco a la profesión, que Ines lo llamó la profesión, ¿cuál es la palabra en español para dismal? Los economistas somos pesimistas por naturaleza, pero más que ser pesimista u optimista sobre este tema, bueno, primero es cierto que estamos en un momento, digamos, muy delicado en el que pudiéramos tener una regresión hacia una situación de recesión internacional, particularmente porque, digamos, las economías desarrolladas, yo diría particularmente el caso de Europa, todavía tienen una gran fragilidad en la recuperación que lograron en los últimos años, y a eso se suma el que economías llamadas emergentes como el caso de China, pues ya han llegado a un punto en que no pueden seguir creciendo a las tasas del 10 o más que tuvieron durante prácticamente un cuarto de siglo y cuando ese bajo crecimiento en el mundo desarrollado se junta con el menor crecimiento de economías como China, pues eso tiene efectos en otras economías emergentes o en desarrollo y al final se puede hacer un cóctel de malos eventos en cada una de estas economías pues que nos cause un regreso a una situación recesiva que sería realmente muy grave porque todavía no nos recuperamos del anterior o sea en España por ejemplo sabemos que ya van dos años con resultados razonablemente buenos en relación a lo que se estaba viviendo pero todavía se tiene un desempleo altísimo en España España necesita seguir creciendo y crecer más y además necesita hacer muchas otras cosas para poder aliviar de manera mucho más clara el grave problema de desempleo y lo mismo podríamos decir para muchas otras economías y eso es digamos la mala noticia la buena noticia es que este lío lo hemos creado nosotros o sea lo han creado políticas insuficientes en algunos casos políticas equivocadas y que es posible tomar decisiones que prevengan digamos esa recaída en una recesión y que le permitan a estas economías crecer más rápido hay algunos economistas que han elaborado digamos teorías digamos de estancamiento secular hace un año exactamente tuve un debate con Larry Somers en Londres donde él exponía él es digamos el mayor exponente de la nueva teoría del estancamiento secular una insuficiencia permanente de demanda porque la tasa natural de interés sea muy complicada y entonces yo le decía bueno Larry es probable que lo que digas es cierto pero a mí me parece que hay que tomar en cuenta que los países sobre todo aquellos cuyas economías resultan ser de mayor peso en el comportamiento de la economía mundial pues no han tenido precisamente políticas económicas brillantes y luego hasta me permití un pequeño chiste dije por ejemplo tu país pues ha tenido una política fiscal marxista durante los últimos cinco años entonces Larry se me quedó bien le digo si mira un país que está a punto de declararse en suspensión de pagos de la deuda nacional una deuda que está denominada en la moneda que imprime un país que se declara a punto de caer en un abismo fiscal un país que frena o para el gobierno porque no se pone de acuerdo el congreso esa es una política marxista marxista le digo si pero no estoy hablando de Karl Marx estoy hablando de Graucho Marx porque es cómico pero muy triste pero podríamos repetir la historia o sea lo que ha pasado en Europa la recuperación tan lenta tan dolorosa pues perdón pero había otras maneras de haberlo hecho porque existe un proyecto muy claro de unión monetaria europea los que pensamos y estudiamos estos temas sabemos que hay ciertas condiciones que deben cumplirse para validar una unión monetaria europea sabemos que esas condiciones no se han cumplido en el caso de la unión monetaria europea también sabemos que hay un país muy importante en Europa que está enamorado de principios mercantilistas como es tener un gran superávit en la cuenta corriente y por lo tanto el resto de los miembros de la unión pues tienen que tener déficits y eso fue lo que pasó fue el preámbulo o la causa de la crisis que una vez que llega la crisis obviamente aquellos que se tienen que ajustar porque ya no les prestan pues van a tener una insuficiencia de demanda y entonces lo único que puede pasar si las cosas van a evolucionar más rápido pues es el que tiene los superávits pues esté dispuesto a inyectar la demanda agregada que compense la caída en la demanda agregada de los otros de otra manera el ajuste es muy lento muy doloroso y muy accidentado y en riesgo de tener una pronta recaída entonces no es digamos que haya una fatalidad una inevitabilidad de lo que estamos viviendo es que sencillamente por razones políticas o de otro tipo pues los gobiernos no han tenido la capacidad de adoptar las políticas que se requeriría para superar más pronto esta crisis y por lo mismo pues estamos en riesgo de que si dan pasos en falso si mueven ciertas variables económicas en la dirección que dicta digamos la teoría económica y el sentido común entonces si podríamos tener una situación problemática de nuevo bueno yo creo que al final las cosas se resolverán bien pero si me preocupa que en la transición se esté incurriendo en un costo humano y económico tan alto como el que hemos visto que se ha estado pagando siguiendo con esas variables que nos rodean y que bueno me alegra ver que no ha perdido la fe en la especie humana con esto de que esos líos que hemos generado nosotros a ver si somos capaces de resolverlos pero hay una variable que nos rodea si nos miramos sobre todo el ombligo entendiendo como el ombligo el espacio europeo no la universidad europea de madrid no españa sino un poquito más allá que es la situación de los refugiados porque bueno esta situación que ha adquirido o se ha convertido en un tema tremendamente relevante ya desde el 2015 no es de este mes precisamente cuando reflexionamos un poco sobre ellos para algunos es un gran problema económico fijaros que todavía no he entrado en la parte humana de todo este problema para otros es una gran oportunidad económica y hace poquito leíamos a la directora del Fondo Monetario Internacional hablar de cuidado que con la llegada de los refugiados bien gestionado tenemos una gran oportunidad de crecimiento de hecho si pensamos todos en pirámides poblacionales invertidas como tenemos en la vieja Europa la llegada de estos refugiados empujados por razones muy desgraciadas si conseguimos realizar una buena integración en nuestra sociedad tenemos una buena oportunidad de reinventarnos todos pero ahí son claves estas políticas que ponen orden que hacen una integración social adecuada que permitan a todos que aporten valor ¿cuál es su opinión respecto a algo que nos preocupa sobre todo por ese cariz que no he mencionado que no he profundizado que detrás de todo esto hay un drama humano son personas que huyen de una guerra bueno antes de referirme en concreto a este problema inmediato que es el de los refugiados sin duda es un problema gravísimo me gustaría tomar un tema general que tiene mucho que ver con ese y es el tema de la cooperación o la coordinación internacional prácticamente cada uno de los temas que podríamos hoy discutir y por mucho tiempo discutir porque son temas que nos afectan a todos tienen que ver su digamos ocurrencia o la parsimonia con la que estos problemas se están resolviendo o no pueden resolverse tiene que ver con la falta de cooperación y coordinación internacionales y esto es algo en lo que creo que es importante insistir particularmente en una institución como esta tomemos el tema de los refugiados y vamos a pensar por un momento que digamos la parte más grave más dolorosa es la que emerge del conflicto en Siria este conflicto se digamos estalla con toda su fuerza en el 2010 pero realmente en el 2011 es cuando empieza digamos las masacres cuando empieza la violencia por parte del gobierno empieza también la violencia por parte de los grupos opositores en el otoño del 2011 y ya hay una gran conciencia que este tema puede salirse totalmente de control tan es así que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas delibera acerca de este asunto ven su gravedad nombran a un enviado especial en este caso a Kofi Annan para ver si que hable con las partes en conflicto en ese momento Kofi Annan elabora después de las consultas que realiza incluyendo al gobierno sirio pero también con el gobierno ruso obviamente con el gobierno americano y con otras partes y elabora un plan de seis puntos que presenta al Consejo de Seguridad en el momento en que se está pues trabajando en este plan se llega a una llamada declaración o comunicado de Ginebra el último día de junio que parece plantear digamos una ruta crítica paso traspaso para poder resolver este asunto una solución diplomática una solución política que incluía una transición política en Siria ¿qué sucede? bueno pues que algunas de las partes marcan líneas rojas irreductibles algunos dicen sí pero primero se tiene que ir a Assad otros dicen no ¿por qué se tiene que ir primero a Assad? primero vamos a trabajar otros aspectos del plan y esto realmente se vuelve pues un conflicto una diferencia entre las grandes potencias al mismo tiempo que la gente se sigue matando o sigue siendo masacrada por el por el ejército sirio y eso fue en junio del 2012 estamos hablando casi cuatro años después pero no nada más cuatro años después estamos hablando 150 mil personas muertas después la cuasi destrucción de un país y la pregunta es ¿qué hubiera sucedido si esos señores o esas potencias que vieron que el problema era muy serio en el otoño del 2011 y que empezaron un plan para lograr la paz en ese país hubieran honrado su palabra y hubieran continuado dando su apoyo político para que se lograra una solución diplomática bueno pues no estaríamos contando tantos muertos pero además no tendríamos el problema de refugiados que ahora tiene Europa proveniendo de esa parte del mundo entonces yo digamos este me gustaría insistir en que a lo mejor a veces los gobernantes y creo que ha sido mucho el caso en Europa son muy buenos para las tácticas pero muy malos para las estrategias pueden enfrentar el problema de hoy pero siempre hay que estar pensando en la primera segunda tercera derivada hay que tener escenarios de riesgo y hay que pensar cómo vamos a jugar cuando se presentan esos distintos escenarios de riesgo nunca hay que apostar a que lo mejor que puede suceder es lo que va a ocurrir es mejor apostar que puede ocurrir lo peor y entonces prepararse para eso y si resulta lo mejor pues que bueno nos sacamos la lotería entonces a mí me parece que pues en este momento bueno si hay un tema de corto plazo desgraciadamente no hay un verdadero acuerdo europeo para confrontar el problema hay una carga desmedida en este caso a diferencia de la macroeconomía así como yo sería muy crítico y soy muy crítico de la política macroeconómica alemana pues creo que la señora Merkel ha puesto un gran ejemplo moral desgraciadamente de corto plazo verdad y ella debería de usar digamos su músculo político en Europa para lograr un acuerdo pues que permita manejar el tema de corto plazo pero sobre todo verdad exija a a las otras partes en este caso Estados Unidos Rusia Irán Arabia Saudita porque son los verdaderos protagonistas de este tema los otros están poniendo los muertos pero los que tienen el interés geopolítico en juego son esas esas grandes potencias y países como Irán y Arabia Saudita y exigirles por ciertos medios pues que hagan lo necesario para que se llegue a un acuerdo diplomático y que nadie pinte líneas rojas o líneas en la arena porque en diplomacia eso no se vale uno tiene que ser este la negociación es eso es saber hacer compromisos es apartarse de los dogmas y no ir necesariamente por lo mejor sino por lo que es posible en esas circunstancias es un tema el otro tema bueno es que hablaba usted del envejecimiento digamos la pirámide invertida de Europa es evidente bueno que Europa lo queramos o no va a tener que tener en las próximas décadas una inmigración masiva porque si no la economía de Europa se va a colapsar verdad es evidente y es mejor que esa migración masiva pues ocurra de manera organizada y en el interés de los europeos de ahora pero si todo se deja a que explote el problema sin ninguna visión de largo plazo pues el problema va a explotar esto se puede predecir con toda certidumbre entonces ojalá que una vez que se supere esta crisis inmediata pues eso lleve a un debate mucho más amplio sobre el gran tema pues que es mundial no solamente europeo pero yo diría que particularmente patente en el caso de Europa y fíjese fíjese presidente que pregunta tan curiosa nos está lanzando uno de nuestros estudiantes Alilo es preciosa creo que es muy difícil pero es preciosa los estudiantes siempre hacen preguntas difíciles y preciosas porque es lo que tiene el sentido común yo lo sufro todas las semanas soy profesor no adelante por favor el sentido común y las ganas y las ganas de saber les hacen producir este tipo de preguntas y es en este contexto internacional del que estamos hablando este mundo globalizado que me va a tocar vivir ¿cuál cree que es el papel de su país? el papel de México ¿qué valores le diferencian? es difícil ¿eh? bueno miren México es un caso muy muy interesante porque durante muchos años digamos la estrategia mexicana fue una estrategia fue una estrategia de cerrarnos o sea tuvimos una época digamos muy buena en términos de crecimiento económico en los años 50 en los años 60 hasta cierta parte de los años 70 donde apostamos a lo que se llamaba la sustitución de importaciones erigimos barreras al comercio erigimos barreras a la inversión como fuera el caso de otros países en América Latina incluyendo el gigante latinoamericano que es Brasil y no nos dimos cuenta ¿verdad? que bueno el modelo funcionó por un rato pero que muy pronto se topó con cuellos de botella con agotamientos del propio modelo pero lo más importante que el mundo estaba cambiando en otra dirección y nos llevó muchos años entender y aceptar eso tuvimos que vivir la década perdida de los 80 porque digamos la insistencia en el modelo más la pérdida de la responsabilidad fiscal y monetaria que antes había tenido el país pues nos llevó a una crisis pavorosa de la que nos llevó muchos años salir y parte de la estrategia para salir de esa crisis pues fue la apertura de la economía al comercio internacional y a la inversión internacionales es decir México se insertó en la globalización fue digamos uno de los países globalizantes de finales del siglo XX y eso pues nos permitió salir de la crisis y tener digamos un proceso paulatino de recuperación sin embargo hay un tema y eso toca mucho con los temas que mencionábamos antes de adaptabilidad de las instituciones y de las políticas que sigue gravitando mucho en el desempeño de la economía mexicana y es el hecho de que seguimos teniendo una marcada dualidad en nuestra economía quien haya conocido México o los que somos mexicanos bueno sabemos que en México podemos encontrar empresas altamente modernas altamente competitivas empresas mexicanas y empresas extranjeras que se han establecido en México no solamente para aprovechar el mercado nacional sino para ser más competitivas en esa economía globalizada y junto a eso encontramos una economía tradicional informal ¿verdad? donde por cierto se emplea la mayor parte de la población económicamente activa tenemos el 55% de nuestra fuerza de trabajo empleada en los sectores formales informales o tradicionales y ese es digamos el gran veneno que impide que la economía mexicana pueda crecer más rápido porque tenemos una parte de la economía que crece dinámicamente pero si donde empleamos más de la mitad de la gente la productividad no solamente no crece sino que cae año tras año entonces al final el resultado es que la economía mexicana pues crece como lo está haciendo al 2 y medio en años buenos al 3% y en años malos pues al 2 o menos por ciento a pesar de que las condiciones fundamentales macroeconómicas de la economía son lo suficientemente sólidas ahora bien esa dualidad en la economía de nuevo no es accidental no es una fatalidad tiene que ver con ciertas políticas que a lo largo del tiempo quizás algunas de ellas altamente justificadas hace 30 40 50 años no respondieron a condiciones cambiantes en el mundo y en el propio país y ha costado mucho precisamente el costo político pues hacer esas transformaciones que tienen que ver con algo que ya mencionaba yo cuestiones de política tributaria política de seguridad social todo aquello que incide en el costo de la mano de obra porque tenemos una estructura que penaliza el empleo en los sectores modernos de la economía y de hecho ya subsidia el empleo en el sector formal informal o tradicional de la economía y eso pues es algo que tenemos que romper se han dado pasos algunos no despreciables en los últimos años pero me parece que todavía tenemos que hacer más para poder empezar a romper esa dualidad y poder ver una movilidad mucho más dinámica hacia los sectores formales porque además hay una gran oportunidad ya estamos en la economía global ya estamos en un proceso de integración con la economía más grande del mundo que es la de los Estados Unidos entonces no hay ninguna razón por la cual pues este no podamos ganarle a los chinos verdad porque tenemos mano de obra calificada mano de obra a un costo razonable y además estamos pegados y somos un socio pues mucho más confiable que los chinos que los desgraciadamente los americanos todavía ven como adversarios no como socios y ya para terminar no podemos irnos ya sé que estamos muy justitos de tiempo porque entre todas las preguntas que dejo sin hacer hay una que es fácil pero es un poco personal así que ahí va presidente de todos los consejos que ha recibido en su vida ¿cuál me daría a mí a un estudiante de hoy? no, no, no eso está muy difícil porque yo ya no no se acuerdan lo que dijo quien fue creo que fue Oscar Wilde dijo algo así siempre es malo dar consejos pero es fatal dar un buen consejo no, este miren en mi familia mi madre que creía mucho en la educación y que pues realmente fue quien nos impulsó a tener un nivel educativo que posiblemente el que logramos mis hermanos y yo no es congruente con digamos nuestro nuestra situación económica yo vengo de una familia proletaria mi padre era electricista y mi madre era secretaria pero ellos estaban obsesionados por la educación y bueno fue así como nos empujaron el tiempo que vivió murió muy muy joven pero ella siempre nos decía hijos querer es poder quieran algo y si lo quieren siempre y cuando sea querer algo bueno pueden hacerlo así que querer es poder muchas gracias espero que estemos todos tomando buena nota porque ayer en este mismo auditorio por la tarde hace escasamente 12 horas estábamos escuchando algo muy parecido con algunos de vosotros con 80 de los estudiantes que estabais aquí hablando de que querer es poder y como combinar esas actividades extracurriculares que van a garantizar vuestra ampliabilidad y bueno un poco sermón de la montaña es también nuestro papel ¿verdad? claro y es un papel muy importante la educación es la clave para todo pero es una responsabilidad digamos que tiene dos lados la responsabilidad de los estudiantes pero la responsabilidad de la universidad hay que decirlo en nuestros países y hablo de Iberoamérica en ocasiones las instituciones de educación superior por no tener capacidad de adaptarse acaban no ofreciendo digamos una educación pertinente a nuestros estudiantes y una educación pertinente pues es aquella que les permite salir al mundo real y aprovechar las oportunidades que están allá en el mundo real esto no quiere decir que debamos limitar a nuestros estudiantes pues a una educación técnica únicamente enfocada al mercado de trabajo porque además sería un error fatal porque al contrario lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes y esto lo discuto mucho con mis propios estudiantes a lo mejor lo que hoy les enseñamos no les va a servir en 10, 20 años pero eso no importa ustedes vienen aquí primero a aprender a aprender ¿sí? aprender a ser críticos a cuestionarse todo para luego ser constructivos y algo que a mí me gusta decirles a mis estudiantes porque ahora se ha puesto de moda y es una moda que a mí me disgusta mucho es que les dicen a los estudiantes es que ustedes vienen aquí eso lo inventaron en Harvard en la otra escuela ustedes vienen a educarse para ser líderes y yo detesto esa palabra francamente la detesto le digo a mis estudiantes ustedes vienen a la escuela a aprender a aprender pero tienen que aprender también a servir aquí no vienen a ser líderes porque no todo el mundo puede ser líder por cierto es una tontería decirle a los estudiantes que todos pueden ser líderes porque además la palabra tiene otra connotación mejor vengan a aprender a servir aprender a servir a su familia aprender a servir a su comunidad aprender a servir a la empresa en la que algunos de ustedes acabarán trabajando aprender a servir a su país a su nación y si sirven con ese espíritu pues a lo mejor a algunos les va a tocar ser líderes pero en esta sociedad todos somos importantes todos debemos ser iguales y marcar a los estudiantes que tienen que estudiar mucho para ser líderes no está bien hay que educarlos para que aprendan a servir señor Carmelo no es que no quiera darle la razón pero aquí tenemos una evidencia de lo que usted empezó diciendo la exquisita sensibilidad de nuestro invitado como usted ha sido valiente y ha respondido a las preguntas de nuestros estudiantes le voy a dar la oportunidad de que nos ponga colorados pregunta a nuestros estudiantes ¿y qué valor debe aportar la universidad a este mundo globalizado lleno de retos económicos? es su rebaño todo lo que hemos estado diciendo o sea una buena educación ¿qué quiere decir? bueno una educación que les permita salir al mundo y poder enfrentarlo pero ahora con algo que es distinto con una gran capacidad de adaptabilidad una gran capacidad de reinvención ahora esto es realmente desafiante yo diría no al contrario porque nos está llamando a enfatizar el regreso a lo básico ¿sí? a mí me preocupa mucho cuando digamos se inventan carreras que sobre especializan a los estudiantes en disciplinas que pueden estar de moda y a lo mejor pueden estar de moda o en uso en poco tiempo a mí me interesa más que los estudiantes adquieran habilidades básicas que después les permitan educarse o reentrenarse en distintas disciplinas por eso el énfasis digamos en que se estudien buenas matemáticas que los estudiantes aprendan y no lo digo peyorativamente lo digo con toda franqueza a leer y escribir que es digamos la vieja noción de que aprendan a tener una curiosidad al menos por lo científico a veces me desespera un poco ver jóvenes que usan el el teléfono y usan el este estos nuevos herramientas que todos usamos verdad y bueno pero has entendido un poquito gracias a que este puedes tener ese aparatito en la mano entendiste que hubo una revolución newtoniana pero después vino una revolución cuántica que nos dio el láser y los superconductores y que gracias a eso tenemos el iphone en la mano te has preocupado un poquito por entender lo que está detrás de eso y no se requiere estudiar física avanzada pero tener curiosidad intelectual enseñar a los estudiantes a ser curiosos a no tener a no tomar lo que ven como dado sino preguntarse un poquito bueno que hay detrás de de eso porque solo en esa medida pues se van a poder imaginar con limitaciones el futuro y cómo adaptarse a ese futuro que va a ser mejor que el presente de eso no tengo ninguna duda gracias presidente yo comparto al 100% esa visión optimista y constructivista del futuro es muy difícil resumir todo lo que nos ha dejado en este en este momento tan cortito pero al menos compartir con vosotros para llevarnos para reflexionar algunas frases como si somos capaces de hacer un uso ordenado de las tecnologías no debiéramos preocuparnos parece muy de sentido común pero démosle una segunda vuelta prometo leerme el libro de Gordon no lo he leído veo que usted confía mucho en la sociedad no nos ve como a niños chicos cree que somos capaces de poder deshacer los líos en los que nosotros nos hemos creado a pesar de que hay bastantes evidencias de que a veces esta no es una de nuestras mejores habilidades como la falta de solución al conflicto sirio después de tantos años lo que usted describe solucionarlo antes de que explote o dejo para el final dos frases preciosas como el ejemplo de México que como país el que se cierra no escucha eso no se aplica solo a un país sino se aplica a cualquiera de nosotros o que aquí se viene a aprender a aprender y aprender a servir si somos capaces de salir de aquí sabiendo que vamos a seguir aprendiendo toda la vida y que estamos aquí para servir a nuestras familias como usted ha dicho y a la sociedad entonces comparto 100% todo su optimismo sé que somos capaces de hacer un mundo mejor gracias presidente un placer tenerle con nosotros gracias a ustedes muchas gracias aplausos 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 aplausos